Hola Skaters de todo el mundo Bueno, hoy el unboxing va a ser desde aquí Desde la mini ram de mi casa Contigo al fondo, que nos va a ver Y bueno, ayer fue mi cumpleaños Muchísimas gracias por Todas las muestras de cariño Y me llegaron estas cajas De una distri que me gusta mucho La cual es súper atenta O sea, esta distri Estoy con ellos muy contento Así que un saludo a Justo Y la quiero abrir con vosotros Aunque me llegó ayer Ayer me lo tomé un poquito de descanso Familiar, de celebración Y hoy otra vez ya a fuego A tope, así que Bueno, estamos grabando un directo en Twitch Si lo quieres ver el vídeo más largo Te dejo por aquí en un ladito El canal de Twitch Que esta semana que viene Voy a hacer directos Donde vamos a ver las diferentes medidas De ejes para que tablas son Y bueno, intentar en esos directos Resolveros las dudas Para que de una forma más clara La veáis de forma visual Y con la ayuda de los otros amigos Que estáis en el chat Ir ayudándonos unos a otros Que es lo que más me gusta De esta comunidad de skaters Bueno amigos Por ahí tengo el cúter Me acerco a por él Y nos ponemos a ver lo que ha llegado Que os digo yo Que por lo menos hay algunas cosas Que a los más mayores les va a gustar Vamos al lío Lo cojo Pues esto Me llegó el viernes El viernes no lo abrí Sí, claro Esto me llegó ayer Y me esperaba hasta hoy Porque no me quería liar Ahí abrirlo Prefería abrirlo con vosotros Yo ya sé lo que me ha llegado Porque me han mandado el albarán Y esta mañana Desde primera hora Me he puesto a subirlo todo en la web Así que lo que vais a ver Aquí ya está subido Quiero aprovechar Hay un descuento Que he creado este fin de semana Bueno Como me estáis dando ahí tanto cariño Y se llama El descuento felicidades Luego en Youtube Os lo pondré por aquí ¿Vale? Para que no se os olvide Si queréis algo hasta el domingo Hay un descuentillo Una forma de agradecer El apoyo que me dais Porque Como sabéis Aún no puedo patrocinar a skaters Me gustaría patrocinar skaters Y ahora pues Lo que hago es que Con estos descuentos Pues un mini patrocinio General Para todos los que me dais Tanto apoyo Así que Primero voy a abrir esta Que son los ejes Que yo ya probé en un vídeo Oye Y van fenomenal Que son hollow Son huecos Y Y ahora La distria Había vuelto a traer Y me dijo Manu Hey Hay ejes Y dije Pues yo quiero Que los he probado Y van muy bien Las gomas de estos ejes Son gomas duras Es decir Que si tú eres Una persona corpulenta Grandota Estas gomas Te van a ir mejor A lo mejor Que unas gomas blanditas Ya te lo digo yo Bueno yo de hecho Con estos ejes Visteis que Que hice es lápiz Es decir Que girar Giran Pero en el vídeo Que luego os lo dejaré Os lo dejaré por aquí Cuando yo subo Por primera vez En el skip Con estos ejes Dijo Wow Ostras Son gomas duras Lo noté enseguida Al contrario Que los ejes ace Que subí Y dije Wow Que blando Vale Pues bueno Y va muy bien De momento La gente que los ha comprado Que ha confiado En la tienda Dijo Oye Manu Genial Muy contento Y pues mirad Estos vídeos Es que también me gusta Porque así veis Como mandan las distris Los materiales a la tienda Vale Como mandan lo que compramos Ahí está todo Mira Estos son los ejes Los silver Mira Tengo uno por aquí Esto A ver Lo voy a abrir Luego lo montaré Vale Que son Os lo enseño por aquí Mira Ahí se ve bien Bueno Estos son los tornillos de popcorn Que llevan uno doradito Para ponerlo en el nose Por aquí Estos Los ejes silver Que han llegado mal Luego los montaré Porque Van con una plaquita De plástico Para ponerlos Vale Mirad Estos son muy bonitos Estos son muy bonitos Mirad Les enseño primero por aquí Amigos de youtube En negro Los silver Para medida de 8 Y de 8.25 Brutal eh Hueco Hollow Mirad esto Mirad esto Y aquí ahora para Los amigos que estáis ahí En el directo Son muy bonitos Y luego Estos también me gustan Estos ejes También se dan un poquito De precio No son de los económicos Son buenos Y son ejes para tiempo Lo mismo Si compráis algo Y os sale mal Alguna cosilla Y con defecto Decírmelo Vale Decírmelo Es que si no No me quedo yo tranquilo Vale Para saber que Se estáis patinándolo A gusto Así Los ha traído justo Super ordenaditos ahí Fenomenal Estos ya están en la tienda Aprovechad el código descuento Que he creado Para este fin de semana Que es la palabra felicidades Eh Lo digo aquí A los amigos de youtube El descuento Felicidades Solo hasta el domingo Es una muestra de De jolén De cariño con vosotros Eh Los descuentos Para las tiendas pequeñitas Como las mías Son muy complicados Aunque las grandes Hacen muchos Pero para las mías Son muy complicados Porque ese margen Es el que Muchas tiendas Como la mía pequeñita Nos ayuda a traer Eh Más material Material nuevo Por eso Veis que Hago descuentos Solo Algún fin de semana O Vale Por cositas así Como la de este Que es mi cumpleaños Eh Mira A ver Oh Una suscripción Ahí estamos A ver quién es A ver que lo veo por aquí A ver si lo veo bien Nahí Nahí se ha suscrito Oye Muchísimas gracias Desde el otro día Que hay más directos O Estáis aprovechando ahí La suscripción esa Que da Amazon gratis Y la estoy gastando Con el canal de Manu Así que oye Muchísimas gracias De verdad Esos descuentos Yo lo haré De forma puntual O si algún amigo Necesita algo Que dice Oye Manu Mira Me puedes El gasto de envío Que se me está haciendo Un poco Puesta arriba Oye Yo ese detalle Yo lo tengo Vale Y yo asumo El gasto de envío De verdad Vale Eh Bueno Apertura de caja La heavy La importante La que hay algo Que me gusta mucho Mira Es que Esto ya está subido En la tienda Porque hoy Igual que ayer Me tomé un día De relax Hoy Eh Me he levantado pronto Muy motivado Es lo bueno Siempre tenéis que intentar Trabajar en algo Que os motive Que os guste Porque Eh A mí antes la construcción También me hacía levantarme Muy pronto Luego ya La época esa que tuve De trabajos Que no merecían la pena Trabajaba duro Pero no me motivaba Pero ahora sí Ahora me despierto Y Voy ahí De verdad Que mi mujer me dice Pero Manu Que energía de buena mañana Voy a fuego Me gusta mucho Me gusta mucho Vale Vamos a ver Ah Mirad Mirad lo que he traído No me acordaba Esto no lo he subido Vale Esto no lo he subido Lo subiré Porque algún amigo Me ha dicho Manu Trae para que te podamos Comprar revistas De De trácer Y Bueno Mira Llevan también pegatinas Ok Mirad pues Eh A ver Si veo que se venden Eh Traeré más números Eh Que algún amigo Me lo había despedido Oye Pues mirad A partir de ahora Si puedo Traeré Poquito a poquito Gracias a vosotros Estoy trayendo cada vez Eh Más cosas Eh De verdad De verdad Vale Ah También Mirad He hecho una inversión En lijas Hay un montón de modelos De 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 La marca Grizzly Que sé que os gusta A ver si las podemos ver Un poquillo Ah Es que Están mezcladas Bueno Esta Este modelo Esta Jolín Esta es muy bonita En rosa Con el logo De Grizzly En rosa Buah Esta es preciosa Vale Y luego por aquí Dentro tienen que haber más modelos Vamos a verlo Va Que estamos Mirad Mirad Esta Que bonita Eh Esta está muy chula A ver Si es que he pedido varios Ah Mira Esta Yo normalmente Soy muy clásico Y yo siempre llevo la lija Toda negra Pero vosotros Si los que me dicen Manu Trae cosas coloridas Cosas alegres Si no fuese porque me lo pedís No A lo mejor De verdad Me cuesta mucho Mira esta en rojo Aquí está lo de Grizzly En rojo Ay que bonita esta Y a ver si Creo que me suena Como un modelo más En blanco También Vale Yo os regalo La lija YesUp Pero Como esa La YesUp Pues la regalo yo Podéis incluir al carrito Una de estas Y la otra Te la dejas Para cuando la tengas Que cambiar Por cualquier cosa Vale Te dejas la YesUp Que yo te regalo Sin poner Te pones esta Esta si que hay que comprarla Así que estas Estas cuestan más Uy Ahora las tablas Bueno Y aquí está la marca Black Label Que me gusta mucho Esta yo ya la tuve Esta tabla Solo me ha sido Así fácil Solo la he activado Y ya está No he tenido que subir Imagen Ni texto Ni nada Se vendió bien Una tabla de 8,5 Que la peña del norte Me dice Manu Trae tablas grandes Que aquí patinamos Bowl Pues ahí está Tabla ancha 8,5 También en amarillo Mira que bonita Me encanta Esta marca Esta marca me gusta mucho Para esta marca patina Jason Adams Que es un skater Que hay mucha gente Que no lo sabe Pero Jason Adams Que no es Jay Adams ¿Vale? Jason Adams Hace ya 5 años Una empresa de Sprice Contactó con nosotros Con Bueno nos mandó un email A mi mujer y a mí Por la web de Esquijón Pidiendo una colaboración Y nos dijo Tengo un skater Que nos gustaría Que pintase Uno de tus taburetes Eh Estarías dispuestos Y yo digo Hombre claro Claro que sí Joder Sería una colaboración En Estados Unidos Con una marca Era de Sprice Y me dijo Vale lo va a pintar Jason Adams Y yo ¿Qué me dices? Y se me está ocurriendo Que os voy a poner Esas imágenes Del taburete que pintó Eh Miradla Mirad Me voy a poner aquí Y así os la pongo ¿Vale? Y os pongo el proceso Porque estas fotos Luego Jason Adams Nos las mandó Son estas cositas Que no suelo contar A la gente Eh Y tengo cositas así Que me han pasado Que jolín Que son muy satisfactorias Pues Jason Adams Pintó este taburete De mi marca Le mandamos el taburete En crudo En natural Para que lo pintase Y después En una exposición La marca de Sprice Eh Lo expuso ¿Vale? Y dice que gustó muchísimo Y bueno Nos dio un poquito de tirón Ahí a las redes sociales Mirad Estos directos Has de ver Que me abro un poquito Y os cuento cositas Que normalmente Son cosas muy buenas Pero muy poca gente Lo sabe Bueno Eh A ver por aquí los amigos Y Sobre Los directos En la En la mini RAM Por ahí Claro no quiero Esto no es Yo subo directos a Twitch Que sabéis que al principio Yo decía que era Yo Twitcher Y bueno Es que esto de streamer A mí no me sonaba de nada Y yo veía gente Que hacía videojuegos Entonces esto no va a ser De videojuegos Pero va a ser directos Tanto dentro En mi En mi zona En mi tiendita Como aquí fuera Ahora que viene el buen tiempo Bueno amigos Ahora ya vienen las tablas Con formita buena Eh Mirad La peña que le gusta hacer También hay Truquitos de bordillo Es Mirad Os voy a poner aprovechando Truquitos de bordillo Que bueno Que Jason Adams Del cual os he hablado Este skater Hace mucho Con esta forma De tabla Y ha llegado Esta Y esta Y mirad Mirad Aquí os estoy poniendo Un video de Jason Adams Eh Para que veáis Que son videos Son trucos Que yo he aprendido En el bordillo Que tengo cerquita De mi casa Eh Pero mirad Que estilazo Eh Mirad Que estilazo Que nivel Si debería ser Debería ser así Oh Que bonita Que Yo ya la vi en el catálogo Y dije Manu Esta la tienes que traer Son estas Estas joyitas que me llegan Que me molaría Una para mi Pero claro Al final tendría yo No Y no puede ser Mirad 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 Que bonita Dios Que bonita Que bonita Que bonita Mirad Mirad Te pones aquí lija transparente Eh Y te marca la felicidad Que bonita John Lucero Guau Que bonita Mirad aquí los amigos Eh Que guapa Que jorín Que preciosidad de tabla No me digáis que no Eh Que forma más bonita Tío Bueno Pues mirad Esta que es tan bonita Alto y parado Ya lo veréis Esto ya está subido En la web A ver A las 6 de la mañana Ya estaba yo liado Ya subiendo productos Mirad En gris Fuck Como mola El gris Con el rojo El naranjita El amarillo El azul Queda brutal Queda brutal Y bueno Y por si fuese poco En azul Pero veis Que solo una unidad De cada Solo una unidad Eh No pude traer más No pude traer más Vale Poquito a poquito Tabla ancha Oye Perfecta Bueno Y quedan dos joyitas más Bueno Eh Mirad Que dos joyitas Mirad Que dos joyitas Mirad Que guapa Que guapa Mirad que bonita Lucero Eh Preciosa Y esta También Vaya joyitas Han llegado Eh Eh Aprovechar Que solo hay una Ya lo digo Es que estas Guau Que bonita tío Que bonita Que bonita Me encantan Pero es que estas son una pasada Estas son una pasada Y estas de aquí Que es la que decía Nuestro amigo Esta es una locura Eh Bueno pues Esto es lo que me ha llegado Eh Ah bueno Y esto es lo que me llegó El otro día Mirad Lo tengo por aquí Que esto me llegó El otro día Que es lo que yo compré Que son las Las revistas estas Que antes eran gratis Pero que ahora se paga Un Bueno Que se paga un poquito solo Y Vale La disti me la envía Y esto es lo que yo voy a enviar Hasta que se acaben las asistencias De regalo Con cada pedido que hagáis Vale Y tiene aquí Además de las pegatinas Que yo os envío Pues tiene aquí No se me espera Tienes que llevar La revista Vale esto por aquí Hasta aquí esta apertura De unboxing Eh Muchas gracias a los amigos Que habéis estado en el directo En Twitch Muchas gracias también A los que lo estáis viendo Ahora por Youtube Eh También daros Eh Las gracias por El mensaje Felicitándome En mi 44 cumpleaños Me noto con mucha energía Así que espero que haya Manuchainz para rato Eh Nos veremos por Youtube Redes sociales Pero lo que a mi me gustaría Es Eh Vernos patinando Así que Yay Nos vemos Espero que pronto Adiós amigos No te voy a ver 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 No te voy a ver